¿Cómo me cuesta creer que no eres mía? ¿Cómo me cuesta aceptar que las noches sean frías? Sé que la culpa fue mía y me lo decías Que si yo no mejoraba te alejarías Y aquí estoy, de rodillas ante ti No imaginé verme así Y eso que quise escribir Una canción bien feliz Pero me salí al revés Y mi autoestima se fue Lo intenté pero fallé Ya me atato tu cuerpo pensando que iba a ser más largo Pero el cuento corto y del orto tuvo un final amargo Nunca estuvimos de acuerdo Pelea sin argumentos Me muerdo por tus recuerdos Siento que pierdo ya que no duermo Ya, prendo uno pa' poder borrar la marca Hasta que no esté la cicatriz Ey, el humo que me consume El aroma de tu perfume Y tus besos en un mix Black, no hay estado emocional No me dan ganas de llorar Necesito ser feliz Ey, no sé cómo terminar esta canción Sin ponerle fin o dejarle el beat Ey, ey, ya me tatué tu cuerpo Pensando que iba a ser más largo Pero el cuento corto y del orto tuvo un final muy amargo Nunca estuvimos de acuerdo Pelea sin argumentos Me muerdo por tus recuerdos Siento que pierdo ya que no duermo Ey, y aquí estaré esperando por si algún día quieres volver Yeah, yeah, yeah Y aquí estaré esperando por si algún día me quieres ver Yeah, yeah Y aquí estoy De rodillas ante ti No imaginé verme así Y eso que quise escribir Una canción bien feliz Pero me salió al revés Y mi autoestima se fue Lo intenté pero fallé Sin gener ними No imaginé Lo intenté Me lo muevo Gracias.